Bueno, para mí ha sido una falta de respeto porque se ha prestado la forma como le desfiguraron el rostro a la imagen. Pienso que lo han debido hacer con otras técnicas más suaves, más delicadas a las que él venía presentando tantos años. Pienso que le maquillaron demasiado el rostro y las técnicas que usaron para su reestructuración no fueron las más delicadas, los brazos del niño muy grueso, los tonos de los colores y la burla que han tenido a través de las redes sociales. Y pienso que como Feligres, o sea, uno, fiel seguidora de él, años tras años, queremos que llegue, o sea, se llegue a un acuerdo para que vuelva a su imagen normal y así podemos estar todos contentos porque ese es un patrimonio de nuestro municipio. Para mí es una falta de respeto con el restaurador, no se sabe quién fue el que mandó a, el que mandó a hacer esta restauración, necesitamos saber quién fue. Nos ponen a San Antonio como un homosexual, cosa que no es así. Somos un 205 años de historia de nuestro santo patrono San Antonio y esa no es la imagen. La cara totalmente diferente, las cejas sacadas, la cara pintada, maquillada, con labios maquillados y todo, todo, todo el rostro maquillado, cosa que nos parece que es un sacrilegio. Alguien tiene que responder por esto. Si no es el padre Brun, el que mandó a restaurar, alguien debe responder por, por la imagen del santo patrono. Estamos indignados totalmente. No, a mí me parece que es ridícula la forma en que lo maquillaron, por cuanto le pusieron los labios pintados como una mujer y un maquillaje también muy fuerte. ¿Se pide usted como soledeño? No, no me parece. Me parece que está desmatizando la imagen de soledad. O sea, están dando a entender de que aquí sí somos lo que dicen de nosotros los soledeños. ¿Te parece una imagen muy femenina? Muy femenina, muy femenina, sí. No la veo muy bien. ¿Piden ustedes que le devuelvan al santo? Claro, el que teníamos. Que teníamos que lo devuelvan. Bueno, hasta donde estaba notando, San Antonio lo tienen maquillado como si fuera una mujer. Y creo que es un idóneo que San Antonio es el santo religioso aquí de soledad, de todos los soledeños. Las autoridades que le pedimos nosotros, las autoridades, después que nos remedien eso, porque es que nos están poniendo otro San Antonio, que no era el San Antonio que teníamos, ya que nos los maquillaron, donde San Antonio no está maquillado, él es natural. San Antonio era un santo natural. Entonces le pedimos a las autoridades que por favor nos colaboren, quitándoles ese maquillaje y que nos restauren al San Antonio como es. Bueno, la verdad es que ha habido un cambio bastante notorio en la imagen de San Antonio. Nos los cambiaron al 100%. O sea, cambió total. ¿Qué le pidió a las autoridades? No, pues que traten de colocarlo, de pintarlo como es él. Pues y así quedaremos contentos todos los soledeños. ¿Le parece una falta de respeto? Bueno, como falta de respeto no, pienso yo. De pronto la persona que lo pintó, vio, pues ve la imagen y piensa que es así, pues como va San Antonio. Pero uno que en verdad conoce sus santos, enseguida apenas uno ve, se da cuenta que está cambiado. Bien bonita. Se ve más joven, más tierno. Sí, o sea, digamos, hay una polémica en torno a eso, que tiene rasgos femeninos, que lo maquillaron mucho. Ajá, así dicen. No, yo lo veo que sea como más joven, más jovencito. ¿Y eso en cuanto a los milagros, usted cree que le puede mejorar la...? De pronto. ¿De pronto? Si le cambia el rostro, de pronto ya sale más milagro a todas las personas que le piden. ¡Gracias!